Cuando me besas Me falta el aire Me tomas por sorpresa Y cuando callas El silencio es cómplice De nuestro amor en llamas No hacen falta las palabras Las miradas son las que hablan De ti, de mí Por eso vamos a jugar al amor esta noche Para que hagamos realidad Nuestro sueño de ser libres Quiero que te quedes conmigo esta noche Y que desborde la pasión Para cambiar nuestro mundo Por un momento de derroche Vamos a jugar al amor esta noche Sin ninguna condición Solo tú y yo Quiero que te quedes conmigo esta noche Y juntos ver El amanecer Vamos a jugar al amor esta noche Para que hagamos realidad Nuestro sueño de ser libres Quiero que te quedes conmigo esta noche Y que desborde la pasión Para cambiar nuestro mundo Por puro derroche Quiero que te quedes conmigo esta noche Esta noche Esta noche Vamos a jugar al amor Con besitos, caricias Que sea nuestra noche Vamos a jugar al amor esta noche Oye papá Esta noche El silencio es cómplice De nuestra pasión Y de mucho derroche ¡Ay! Que sea nuestra noche Vamos a jugar al amor esta noche Esta noche Esta noche eres mío Y de nadie más te lo digo mi amor Vamos a jugar al amor esta noche Que esta noche Solo las miradas hablan de ti, de mí Hagamos realidad nuestro sueño ¡Eso va! ¡Eso va! Vamos a jugar al amor esta noche Vamos a jugar al amor esta noche